¿Qué tal amigos? Nuevamente, Christian S. Peña de Eventos Latinos. En esta ocasión tuve la suerte de conversar un ratito con el gran Rey Mysterio del WWE. Y esto fue lo que me dijo. Bueno, el nombre es originario de Tijuana, Baja California. Mi tío, hermano de mi madre, empezó con el nombre de Rey Mysterio. Él ahorita está lastimado, pero él si no estuviera lastimado todavía estuviera luchando. Él empezó como Rey Mysterio. Al momento no tenía hijos. Yo era el que prácticamente era su hijo. Yo lo miraba como mi segundo padre. Él me entrenó a ser luchador. Cuando llegó mi momento, él me coronó como Rey Mysterio Jr. ¿Qué tal amigos de EventosLatinos.us? Quiero invitar a toda mi gente latina de aquí de DC y de las afueras. Todos los que estén presentes y los que estén viendo que este domingo viene Batista contra Rey Mysterio. Este domingo a partir de las 7.45 de la tarde en el Verizon Center. Por favor, no se lo vayan a perder. Survivor Series viene a casa. Ahí los vemos. Y ahí es el hombre que va a llevar la arena a sus pies.